Nicaragua inicia este 2 de marzo su programa de vacunación contra la COVID-19. Esta y otras informaciones de los principales titulares de América Latina y el mundo en el siguiente resumen de noticias. Bukele alcanza mayoría en la Asamblea Legislativa. Con más del 90% de las actas escrutadas por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el partido Nuevas Ideas y su aliado Gana han obtenido ventaja en la Asamblea Legislativa. A lograr el 66% de los votos en la primera fase del escrutinio. Por otro lado, las encuestas a boca de urna proyectan que Nuevas Ideas tendría la mayoría de diputados a nivel nacional. Con esta cifra, Bukele podría mantener control absoluto en las futuras decisiones de El Salvador. Mientras el escrutinio oficial de los comicios son dados a conocer este martes, el Tribunal Supremo de El Salvador procedió en sancionar a Bukele por infringir el silencio electoral. Tras una conferencia de prensa prestada por el mandatario durante los comicios, en la que convocó abiertamente al voto por sus candidatos. Nicaragua inicia vacunación contra la COVID-19. Este 2 de marzo, Nicaragua iniciará con el proceso de vacunación contra la COVID-19. El programa de vacunación voluntaria contra el virus en Nicaragua estará dirigido con prioridad a personas con padecimientos crónicos. Nicaragua recientemente recibió el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V. En los próximos días, espera recibir dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y sumará la adquisición de la vacuna producida contra la COVID-19 en la India. Aumentan casos por COVID-19 en el mundo. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre un aumento de casos por COVID-19 a nivel mundial por primera vez en siete días. El Organismo Internacional de Salud asocia a este crecimiento por la relajación en las precauciones sanitarias en distintos países y a una mayor circulación de nuevas y más contagiosas variantes del virus. Hasta la fecha se contabilizan 114 millones 893 mil casos de COVID-19 en el mundo, siendo Estados Unidos el más afectado con más de 29 millones de contagios. El único enfoque de la OMS en este momento es mantener la transmisión lo más bajo posible para suprimir esos contagios, lo que ayudaría a prevenir la aparición de nuevas variantes. Para estar informado de América Latina y el mundo, te invitamos a seguir las redes sociales de JPMAS.